Ok, quiero enseñarle dos otros penny stocks, a Yuma, aquí es donde veo la entrada, miren como ha estado bien lateral, tuvo la vela toro cerrando fuera, ok, y ahora se ha mantenido sobre la 20, te gusta ver cuando se mantiene sobre la 20, muchas veces cuando rompe aquí, el siguiente día subió hasta 60 centavos, pero aquí regresó, lo importante es que el volumen se ha mantenido grande, por arriba de su promedio, esta línea roja es su promedio, bastante por arriba, puedes ver que siempre cuando el volumen ha sido por arriba, aquí se movió, estamos hablando de 30 a más de un dólar, 30 centavos a más de un dólar, triple, miren aquí, volume por arriba, tuvo su big spike, así que esta es una acción que ahora mismo 34, y tiene poco riesgo, porque la cerraríamos si llega 23, entre 23 y 21 centavos, así que estamos hablando de poquita potencial de riesgo, bastante potencial de ganancia, y recuerden que esta es una que ha tenido bastante compras en un dólar, ok, de la directiva, Chris James, puede ver ahí 250 mil dólares, Paul McKinney, 250 mil, 300 mil de Sam, banks, tres diferentes, tres diferentes, con compras grandes en un dólar, así que yo creo que Fasting, regresa a un dólar o más, tenemos triple, este es un insider trade, que nos gusta de Petty, otro BLPH, podemos ver aquí, BLPH salió, aquí por arriba, bien comprimido, y ahora está sobre la 20 promedio móvil, pero me gusta que el volumen se ha mantenido por arriba, ok, me gusta que en la parte baja del Bollinger Band, martillo, ahora martillo invertido, yo creo que estamos listos para prepararnos, otra que ha tenido bastante, compras de la directiva, y este bien reciente, pueden ver, bastantes compras, todos los que tienen una B, aquí son compras, 70 mil dólares, 70 mil, 92, 89, 85, 228, 243, 53, 53, pueden ver ahí, todos en agosto y septiembre, así que creo que se viene una movida, una movida interesante, obviamente aquí la compraríamos, cerrar abajo de este, si llega abajo a 75, yo miro bastante potencial a la alza en BAPH, estos son los penny stocks que nos gustan, si están interesados en el penny stock glue, todos los días enseñamos a cómo encontrar estos penny stocks, lo bonito penny stock que se mueve, puedes poner 500 dólares, 1000 dólares, y muchas veces en días, suben 20, 30% de trabajo, 300, 400 dólares en días, todos lunes a jueves lo hacemos juntos, todos quedan grabados las sesiones, si no, los pueden ver en vivo, posteamos todas las recomendaciones, y la meta es llegar a más de mil miembros, generando 3 mil mensuales, siguiendo estos penny stock alerts, así que pueden suscribirse, un acceso de un año, 1995, voy a hacer un super, super plan, todos los que entran, y esto solo lo voy a hacer por los que entran esta semana, van a tener acceso por vida, no lo puedo mantener por siempre, realmente es un super especial, si entran 1995, ya no pagarían todos los años para hacer acceso al member de penny stock club, pueden suscribirse, mandando aquí a whatsapp de Jonathan, o contactando nuestra oficina, así que aquí está su skype, Jonathan nos ayuda a todas las preguntas, a inscribirse, así que este es el tipo de trading que van a recibir, así que vigilen estas dos acciones, B.L.P.H. y Yuma, les voy a dar otras dos bonos, PTI, otra que está en excelente lugar, miren el mismo patrón, seguimos el mismo pattern, bien lateral, tuvo su primer impulso, miren como de un día fue de 90 centavos a 2.90, estaba hablando que si habías comprado mil dólares en acciones, el próximo día casi lo había convertido en 3.000, que 2.000 de ganancia en días, y ahora está pegando sobre el dociente, creo que viene otra movida, miren el volumen, como se ha mantenido, y CODC, otra bien bonita, para ir a la alza aquí, así que, bien volumen, bien separado, listo para dispararse, éxitos, y nos vemos, ganen con estos trades, si están interesados en suscribirse, nos contactan.